Bueno, realmente cuando los hermanos abren su corazón para decir todas estas cosas uno se pone sentimental también, ¿verdad? Y entonces es peligroso pues porque ya parece despedida y el que muchos se despiden no se quiere ir solo aquellos se fueron sin que les dijéramos, pero está bueno La verdad es que sí, ha sido un tiempo tan hermoso, tan hermoso con una unción tan especial que por lo menos en el caso mío porque cada quien habla según le fue en la feria en el caso mío el Señor me ha bendecido con la hospitalidad de mis hermanos la recepción de la palabra de parte de ustedes y sobre todo la unción del Señor que ha venido a ayudarme a reflexionar sobre muchas cosas ¿verdad? Así que, qué lindo, hermoso No quisiera, ya cuando se va terminando algo uno dice No hombre, ¿por qué en otro día? Pero tenemos que continuar anunciando este Evangelio glorioso Muchas gracias a toda la Iglesia que se han comportado de una manera tan gentil y han dado de su tiempo, nos han llevado, traído no nos dejaron pagar los desayunos, ni los almuerzos, ni las cenas hasta nos hicieron mala cara cuando nosotros íbamos a sacar la billetera así entonces que Dios los bendiga Padre, gracias papito lindo, gracias, gracias, gracias muchas gracias por tanta bendición que nos das Señor, te rogamos que selles esta bendición con una palabra ungida que nos ayude Señor a amarrar el saco en donde está el grano de trigo que nos has entregado y que también nos entregarás en esta oportunidad y el dinero Señor que se ha invertido por cada uno de tus congregantes Señor que han venido, siervos y siervas, ovejas que aquellos que se han preparado de esa manera les sea devuelto en el nombre de Jesús así como lo hiciste en el caso de José y sus hermanos danos tu palabra, tu unción y tu gracia en el nombre de Jesús, gracias, amén, amén y amén bueno, déjenle otro aplauso al Rey bendito yo quisiera gracias Hernán yo quisiera volver otra vez a la carga hablando un poquitito de la revelación miren los misterios de Dios son básicos para que nosotros podamos sobrevivir la Biblia digamos dice el Señor no temáis nada pequeña a vosotros ha sido dado el reino de los cielos pero en el contexto dice también el Señor a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos y a los y a los de afuera dice ahí hermano que tremendo parecería como mucha exclusividad o elitismo pues así dice la Biblia no tengo la culpa más a ellos no les ha sido dado el Señor en determinada oportunidad levanta sus manos y dice te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos de los estudiosos de los eruditos y se las diste a estos pequeñitos tremendo que Dios Jesús no le quiso hablar a Herodes el Grande pero le habló a Pablo el Pequeño y dejó escrita más de la mitad del Nuevo Testamento se la dio a Pablo el Pequeño porque Pablo eso es lo que quiere decir pequeño entonces basado en esto yo creo que para entender los misterios tenemos que tener un espíritu de revelación ese espíritu de revelación Dios lo prometió cosa que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombres son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos y nos las ha revelado por medio del Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones o sea ahí tenemos un entarimado bíblico verdad usted un andamiaje en el cual nosotros podemos confiar y decir Dios está con nosotros y nos habrá de revelar las cosas de hecho nosotros estamos aquí por revelación nosotros llegamos a Cristo por revelación pobre aquel que llegó por religión o por obligación porque lo amenazaron o por X o Y razón o porque se consiguió una su novia y se quería casar y no se casaba ella con él si él no se volvía cristiano y él dijera basta bueno donde hay que aceptar y yo acepto donde hay que bautizarse y me bautizo con tal de estar contigo mamita chula basta bueno pobre pero la revelación es linda entonces yo quisiera platicar un poquitito de esta revelación y pues le puse le puse al tema el misterio de la roca quizá no me va a dar tiempo para llegar al punto escatológico pero pero si necesitamos hablar un poco de esto porque aquí vemos la revelación y al mismo tiempo vemos por el otro lado la mente de la gente religiosa me quisiera basar en este versículo tan conocido Mateo 16 18 después de que de que Pedro recibió una revelación pero vamos a leer y después platicamos un poco de eso y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no o del infierno no prevalecerán contra ella ok todos sabemos los que hemos leído el contexto de este Mateo 16 que el Señor les estaba preguntando a los discípulos y les estaba diciendo quienes dicen los hombres que soy yo ahí no había revelación quienes dicen que soy yo entonces había especulación había religiosidad pero no había revelación entonces empezaron a decir bueno unos dicen que eres Jeremías otros dicen que eres alguno de los profetas otros dicen que eres Juan resucitado y le decían todo lo que la gente decía que eres uno de los profetas y si usted le pregunta a la gente hoy quien es Jesús le van a decir un montón de cosas le van a decir algunos le van a decir no existió a otros le van a decir un profeta a unos musulmanes dicen le dicen a Jesús que es un profeta verdad entonces todos tienen su propio concepto entonces el Señor los para y les dice y ustedes quien dicen que yo soy las frenó ahí y entonces usted conoce esa esa declaración tan extraordinaria que hizo el apóstol Pedro hermano por la cual de veras yo cada vez que lo leo me da tanto deseo de aplaudirle a Dios y de felicitar a Pedro tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente revelación ahora mire mire entonces volvemos a la relación entonces le dice el Señor bienaventurado eres Pedro porque esto no lo aprendiste en un seminario estoy parafraseando dramatizando no me va a pedir que el versículo que diga así exactamente esto no te lo enseñaron en la universidad esto no ni siquiera te lo enseñaron en la iglesia bueno no había iglesia en ese momento sino que esto te lo reveló mi Padre por eso eres bienaventurado aquí quiero parar un ratito otra vez yo crecí en una en un hogar mixto en donde mi padre era católico y mi madre era evangélica no sé porque mi mamá aceptó a mi papá en esas condiciones pero está bueno porque aquí estoy de último se convirtió en mi papá ya gracias a Dios pero esa es otra cosa otro testimonio de otra historia entonces lo que le quería contar es que me pusieron en un colegio católico se llamaba colegio Teresa de Avila y entonces ahí me aprendí el catecismo yo le quemé todas las fotos que tenía mi mamá cuando era chiquito pero ella rescató una donde estoy en la primera comunión con mi moña blanca aquí mi candela aquí el camino en medio y me la han escondido mis hermanos y no ya la hubiera quemado también pero es como testimonio ahí me enseñaron ahí me enseñaron que Jesús era Dios pero me lo enseñaron aquí aquí o sea me lo enseñó carne y sangre aquí me enseñaron el creo creo en Dios Padre Dios creador del cielo y la tierra híjole todo lo que hasta Poncio Pilato meten en el creo pero me enseñaron aquí pero un día el Espíritu Santo me lo enseñó aquí ahí fui bienaventurado ahí nací de nuevo ahí se fue la religiosidad yo espero que tú también hayas tenido esa bienaventuranza de saber no aquí sino aquí que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios el Dios hecho carne eso es terrible mire 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 quiero contar una cosa cuando yo descubrí eso yo le decía a la gente vos le decía Jesús es Dios y se me quedaban viendo si de plano me decían pero el rey me era mío entonces ahora vemos que la revelación es necesaria para salvarse eso lo podemos ver constantemente pero entonces entra la mente humana usted sabe que una de las religiones más grandes del mundo usted sabe que hay dos religiones son verdaderamente grandes cada una de esas dos de esas religiones tiene mil quinientos bueno tenía cuando yo revisé hace algunos años ahora deben de tener más o menos a saber qué pero nominalmente la religión católica tiene mil quinientos millones de personas mil quinientos millones de personas hermano Estados Unidos tiene trescientos millones de personas México tiene ciento veinte millones de personas Guatemala tiene diecisiete millones de personas chiquitillos nosotros el Salvador tiene como mil millones de personas pero están diseminados en todo el mundo estoy molestando solo para que haga una relación solo para que haga una relación mil quinientos millones de personas tienen la religión católica y la otra religión que tiene mucha gente y que va creciendo es la musulmana mil quinientos millones de personas también tres mil millones de personas religiosas con todo respeto por favor si alguien no es no es el propósito de molestar a nadie ni de ofender a nadie tienen ese concepto aquí pero es de revelación entonces la religión católica utiliza este versículo en la mente y dicen ahí está Pedro fue el primer papa y le agarran este versículo y ellos le dicen a uno aquí el Señor como Pedro quiere decir piedra entonces le dicen aquí lo que dice es el Señor le dijo y yo te digo que tú eres piedra y sobre esa piedra edificaré mi iglesia y entonces de ahí sacan la sucesión papal yo no vine a declarar en nada de la iglesia esta pues pero solo le quiero decir lo que a veces está en la mente de los eruditos y estudiosos pero que no tienen revelación y nosotros que no llegamos ni a estuditos ni a estuditos ni a estuditos no eruditos se nos reveló pero tiene que tener contexto bíblico porque si no cualquiera dice no a mí el Señor me reveló esto no pero miremos que dice el escrito está entonces ellos dicen que entonces Pedro fue el primer papa y que empezó a ver sucesiones papales y por eso son la iglesia verdadera a mí me agarró una vez un amigo que había estudiado para cura el cura no cura dice otro pero bueno la cosa que trabajábamos juntos y él pues yo no sé por qué dejó el seminario pero él había traducido completamente del griego al español el nuevo testamento allá en España había estudiado era muy brillante y yo no entonces mi jefe era católico y me lo echaba encima para convencerme o para para azarearme y entonces me hizo una pregunta pero yo no sabía a los años me enteré que fue lo que le contesté me dijo mira me dijo mira 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 ese es tu apóstol sólo ahí ya me cayó malo mi apóstol era el doctor Rotonier Ríos Pareda ese es tu apóstol que conexión tiene con el apóstol Pedro o sea él ahora entiendo yo que él lo que quería era llevarme por la sucesión papal y decirme que mi apóstol no tenía nada que ver y por lo tanto yo estaba en la calle pero eso lo entiendo ahora entonces le dije yo te contesto la pregunta si me contestas otra le dije cuál qué conexión tenía Pedro con Pablo o Pablo con Pedro en qué momento Pablo se le rindió a Pedro si hasta lo regañó porque se recuerda que Pablo regañó a Pedro y lo dijo que era un hipócrita entonces se quedó y me recuerdo que mi jefe lo regañó tiene que estudiar un poco más usted le dijo yo dije pero yo ni en cuenta que le había ganado la discusión a los años entendí ya sé por qué un día le voy a contar por qué le gané pero bueno es otra cosa porque algunos tampoco entendieron por qué les gané pero revelación entonces aquí lo primero que tendríamos que analizar es Pedro es cierto que vos sos la piedra qué decís Pedro y entonces tenemos que ver cuál es la revelación que cada una de las personas tienen acerca de la roca por eso yo le puse a este tema el misterio de la roca o si quiere el misterio de la peña o si quiere el misterio del peñasco entonces vamos y le preguntamos a Pedro acompáñeme y aquí está Pedro contestando y viniendo a él claro que sólo voy a leer un versículo porque a Pedro se ha hecho un montón de versículos y viniendo a él y tal vez lo voy a leer como como a una piedra viva o sea él no está diciendo que él es la piedra está diciendo que Jesús es la piedra como una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios denle un aplauso a la piedra a la piedra divina ahora si me permite voy a a buscar vamos a ver primera de Pedro que era primera de Pedro busquemos ay 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 busquemos del 2 1 en adelante porque porque miren como empieza por lo tanto desechando toda malicia todo engaño hipocresía envidias y toda difamación desea como niños resignacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación y es que si es que habéis probado la dignidad Señor y entonces ahí es el versículo que le acabo de leer viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios también vosotros como yo que me llamo Pedro piedra viva pero la mera piedra es Cristo eso es lo que le está diciendo sedificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios y entonces él dice acá por esto se encuentra en la escritura y aquí pongo en Sion una piedra escogida piedra piedra preciosa piedra angular el que crea en él no será avergonzado aleluya un aplauso al rey bendito entonces que es la piedra ahora él está invocando la escritura en el antiguo testamento y no solamente hay una está el salmo 118 versículo 22 usted sabe que el salmo vamos leamos y después le digo algo del salmo 118 dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo ahora cuando usted analiza la biblia la mitad de toda la biblia es el salmo 118 versículo 8 pero el capítulo central de toda la biblia de Génesis hasta Apocalipsis es el salmo 118 impresionantemente antes del 118 está el 117 pero desde luego el 117 es el capítulo más pequeño de toda la biblia tiene solo dos versículos y después del 118 está el 119 el capítulo más grande de toda la biblia que tiene 176 versículos entonces el centro es la piedra y la piedra es Cristo antes de Cristo tú eras lo más pequeño pero después de Cristo te convertiste en el 119 en el más grande dale otro aplauso a re pero vamos aquí entonces vamos solo para asegurar que que es Cristo preguntémosle a Pablo pero rapidito porque Pablo tiene un montón de cosas que decir entonces pregúntale rapidito Pablo quien es Cristo todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Pedro no la roca era Cristo la roca era Cristo la roca es Cristo es el misterio tremendo bueno bueno entonces a partir de aquí yo quisiera que veamos la revelación que cada uno de los ministros que se salvaron y que predicaron tuvieron de la roca vamos a ver Jacob quien dices tú que es la roca Jacob bueno porque aquí en Génesis capítulo 49 es donde Jacob llama a sus hijos para bendecirlos profetizándoles si usted se recuerda entonces cuando llega al capítulo al versículo 24 dice pero su barco permaneció firme sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob de ahí es el pastor la roca de Israel entonces ¿quién es la roca? pues el pastor ¿y quién es el pastor? yo soy el buen pastor San Juan 10 y el buen pastor su vida da por las ovejas así que el pastor es la roca la roca es Cristo ¡ah! que cosa más tremenda ah bueno y eso que hermano está bonito espérese un rato porque lo que vamos a tener que analizar ahora a partir de esta revelación son todas las cosas que vas a encontrar en la roca solo te voy a dar un preview te daré lo mejor del trigo ¿y qué más? de la miel de la roca te daré ese era un gimno que cantamos ¿sí o no? usted nunca lo cantó ¿sí lo cantamos o no? ¿qué más seguía? ¿por qué no te subís? me das permiso que te suba porque eso es algo hermoso la roca es Cristo es la roca es el peñasco cantémoslo pero ahí te acordás que tengo que predicar te daré te daré lo mejor del trigo de la miel de la roca te daré te daré lo mejor del trigo de la miel de la roca te daré derribaré a tus adversarios los buscarás y no los agarrarás vencerás en todos tus caminos para siempre en el nombre en el nombre del Señor en el nombre del Señor entonces mire pues mire entonces aunque no lo tenemos aquí pero ya lo vamos a leer porque todavía tengo que explicar un poquitito de Jacob y la roca ahora resulta que como ya entendimos que la roca es Cristo de él procede la miel oh que cosa más hermosa le voy a poner un ejemplo que a mí no me casa porque yo porque no lo uso el café para mí el café echarle azúcar es una herejía casi llegando a apostasía un buen café no necesita azúcar y un mal café no la merece bueno ok pero pero me sirve de ejemplo porque lo que porque le echa a la gente azúcar al café porque es amargo pero es el mal café un día lo voy a invitar a una tacita de café así cuando se porte bien pero volvamos al punto como es amargo le echan le echan azúcar entonces ¿para qué sirve la miel? ¿para qué sirve? pues para endulzar para endulzar para endulzar lo amargo ¿y qué dice la Biblia? mirad bien que no hay entre vosotros ninguno que deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando una raíz de amargura pueda contaminar a muchos entonces a nosotros en la vida nos hacen injusticias a veces una vez al mes pero a veces una vez al día lo lindo sería que fuera una vez al año no mejor nunca pero cuando nos hacen una injusticia nuestro corazón tiende a amargarse y de ahí viene la venganza y tantas cosas pero como Dios dice ninguno de ustedes tiene que estar amargado entonces ¿qué hago Señor? vea la roca vea el Papa ve a Pedro ve a Jesucristo que la roca él te va a dar la miel él te va a dar la miel ah pero aquí hay otra cosa mire pues cuántos de ustedes mire perdón me voy a bajar a la tierra de una vez ahorita me voy a poner bien carnal cuando ustedes vieron una película que se llamaba no sé cómo se llama pero es de un guardia de un supermercado de un mall mall cap y uno jugar a men ¿a qué? mall cap y se recuerda cuál es el problema del de repente él andaba por ahí y tenía y se le bajaba la glucosa y se caía desmayado siempre tenía que tener un dulcito y ya otra vez ¿por qué? porque se le bajaba la glucosa en el en el organismo en nuestro cuerpo si se baja la glucosa aunque no seamos prediabéticos ni diabéticos y reprendemos la diabetes y que todos los páncreas que estamos acá produzcan la insulina adecuada en el nombre de Jesús y que el Señor los renueve pero todos nosotros necesitamos glucosa cuando no hay glucosa empiezan a disminuir nuestras aún las las funciones mentales ya no pensamos igual el cuerpo ya no ya no responde igual por eso usted mira que los cuates que van a correr una maratón que son 42 puntos no sé cuántos kilómetros tienen que en la carrera en algún momento comen banano y en otro momento toman agua porque ellos tienen que recuperar esa glucosa entonces que es lo que pasa cuando Saúl se quiere vengar de sus enemigos y dice una maldición maldito el que coma antes de que yo me ha vengado de todos mis adversarios pero dice que Jonatán no oyó la maldición y cuando entró en un lugar había miel entonces con la vara agarró la miel la llevó a su boca y se le abrieron los ojos entonces le dijeron tu papá había pronunciado una maldición mi papá puso en aprietos a Israel miren lo que me pasó solo al probar la miel me siento fuerte para seguir batallando pero la cosa es que le devolvió la mirada espiritualmente hablando la miel la glucosa te devuelve la vista la visión revelación ¿cuántos necesitamos más revelación? yo quiero más revelación yo quiero siempre revelación ¿a quién voy a ir? a la roca ¿y quién la roca? te daré lo mejor del trigo ya te voy a mencionar aquí el versículo en un momento bueno sigamos acá no sé por qué se conecta y desconecta esto pero en el templo nuevo que vamos a hacer vamos a poner un cable de una vez para poderlo hacer con cable nombre de Jesús usted diga ¡amén! ya yo creí que ya estaba el templo que me estabas profetizando ya está hermano ya está solo es de buscarlo bueno este siempre es Jacob Génesis 28 11 llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto tomó una de las piedras la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar ahora Génesis 28 11 ¿verdad? leamos permítame que mi pequeña lupita lupa no es una hermana que se llama Guadalupe pequeña es lupita Génesis ¿qué era? vamos a ver es que no me acostumbré a los lentes bifocales entonces tengo que usar esto entonces se durmió 28 12 tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella fíjense que no bajaban y subían subían y bajaban es decir que estaban en la tierra y subían y bajaban bueno pues es otra cosa y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo yo soy el Señor el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a toda tu descendencia también tu descendencia será como el polvo de la tierra y le digo una bendicionota pero en el verso 16 despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán imponente es este lugar esto no es más que la casa de Dios y es la puerta del cielo y se levantó Jacob muy de mañana tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió por señal y derramó aceite sobre ella o sea la piedra es Cristo entonces si la piedra es Cristo es la puerta del cielo porque el dijo aquí es la puerta del cielo y es la casa de Dios y otra otra cosa si es la casa de Dios el templo es Cristo y esto coincide lo que dice Apocalipsis y no vi templo en la Nueva Jerusalén porque el templo era el cordero y el cordero es Cristo y Cristo es la roca entonces la roca es puerta del cielo quieres entrar quieres entrar el dijo yo soy la puerta el que por mi entrar entrará y saldrá y hallarán nuevos pastos todos los que vinieron antes que vi fueron salteadores y ladrones pero yo soy la puerta yo soy la puerta él es la puerta la piedra es la puerta pero no es la puerta pero no es la puerta aún en los chistes que le cuentan la gente entonces se murió uno y fue allá con San Pedro ya con que porque él iba a estar en la puerta Pedro no está ahí bueno si está en el cielo pues pero no ahí la puerta es Cristo a mi favor di al que tiene la par hermano la puerta es Cristo ¡le lucha! bueno sigamos 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 no este es un tema interminable pero yo ahorita lo voy a terminar en un rato ok la revelación que tuvo Aarón y Ur pero las manos de Moisés se le cansaban entonces tomaron una piedra la pusieron debajo de él y se sentó en ella y Aarón y Ur le sostenían las manos uno de un lado y el otro el otro y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol y entonces José deshizo a filo de espada a Malek que era el enemigo que estaban peleando pero el punto central es que el líder se cansaba le tengo una noticia los jóvenes se cansan los mancebos tropiezan y se caen pero los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no tropezarán y nuevas fuerzas tendrán los que esperan a Jehová pero como como hay bastantes ministros acá les digo una cosa hermanos cuando te sientas cansado si reposa en la roca acércate a la roca súbete a la roca y aquí voy a estar aquí esperaré Señor aquí en la roca hay un imagín en la roca en la roca en esa roca me esconderé bajo su sombra yo moraré y cuando vengan las tempestades contra mí en esa roca me esconderé tenme brillando Señor ese es otro himno ese ah pero si había uno que decía oh llévame a la roca más alta que yo bueno pero pero ese lo vamos a cantar después hermano pastor a veces hay cansancio porque la batalla es cardíaca reposa reposa en él mira nosotros nos preocupamos nos preocupan muchas cosas el templo las actividades si los hermanos responden o no responden pero la mera verdad la roca es la dueña del templo de las actividades y de todos nosotros definitivamente mira te voy a poner un ejemplo la pandemia a nosotros hermano a nosotros nos cerraron cuatro meses no pudimos estar en el templo en Chile tuvieron a nuestros hermanos más de un año cerrados no se podían congregar aquí no sé cuánto tiempo un año aquí sin poder se congregar en el parqueo porque estaban al aire libre debajo de la nieve ustedes sí que son unos fanáticos wow que tremendo pero ¿sabe qué? muchos hermanos y ahora ¿qué vamos a hacer? pastores ¿qué vamos a hacer? porque el dueño de la del templo o de la bodega de todos nos cobra el alquiler ¿qué hacemos? ala hermano allá nosotros tenemos un montón de lugares que compramos por la bendita gracia de Dios pero hay otros que tenemos que alquilar porque no nos los quieren vender véndame el hombre no no se puede fíjese véndame el hombre a veces hasta me dan ganas de hacer lo que hacía un señor que se llamaba Pablo de sacar una libretita así a apuntar no 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 entonces no 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 es cierto no es cierto pero entonces ¿sabe qué? nos mandó una carta uno de los dueños de la de las bodegas nos mandó una carta ay Dios mío yo cuando oí la carta dije ay Padre Santo y decía estimados señores así como empiezan las cartas que le empiezan a dorar la píldora a uno para aumentar el alquiler o decirle que entregue uno el lugar debido a la pandemia no le vamos a cobrar tres meses creo que tres fueron ya ni me acuerdo pero muy inconverso no ni le pedimos de él salió no le vamos a cobrar todavía lo bendigo Padre ya si me sigo cobrando pero lo bendigo lo bendigo usted tiene razón Jesús bodega lo bendecimos en nombre de Jesús yo tenía una casita que mi que mi madre me había heredado y la tenía en alquiler cuando recibí esa bendición le mandé una una cartita a mi inquilino le voy a aumentar la no 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 le puse no le puse casi con los mismos términos en vista de la situación que se está viendo a nivel mundial y para pues ser considerados y solidarios y toda la cosa el Señor yo le tenía que ver el Señor me ha dado una lección y ha puesto en mi corazón no cobrarle la renta hasta nuevo aviso hermano el tipo inconverso hermano pues no pero no sé si se convirtió pero hermano fue una bendición para él pero ¿por qué le estoy contando esto? porque no tiene nada que decir hermano Sergio bien hombre si tengo un montón de cosas que contarle pero ¿por qué se lo estoy contando? porque para la pandemia ¿cómo hacían los pastores si no se reunían? no recibían donativos o ofrendas ni diezmos ¿algunas iglesias? pero los que reposaron en la roca ahí andan como que sin nada hasta mejor les fue y un montón de pastores me han dicho fíjese usted que fue cuando mejor nos fue subieron los ingresos y bajaron los egresos porque no pagamos luz no pagamos no sé cuándo no sé qué otra cosa es más hasta nos queremos quedar así mira pastor y no sólo pastor hermano si estás atravesando un problema reposa en la roca de la roca proviene el descanso divino dale otro aplauso a la roca que se llama Jesucristo 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 y de que predicó el hermano Sergio que bombazo de Cristo dígale si pues pero la roca pues nos enseñó que la roca es Cristo ay ya sabía eso le van a decir a ver o si no dígale pa que te juiste mire 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 este es precioso Deuteronomio 8 15 Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto ah no sé mira ahí bueno yo lo leo Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto estoy leyendo Deuteronomio capítulo 8 versículo 15 Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrazadoras y escorpiones tierra sedienta donde no había agua pero Él sacó para ti agua de la roca aleluya entonces de que que sale de la roca sale agua sale miel sale reposo revelación hermano la roca es Cristo no me van a decir que eso sale de Pedro y cuando usted mira el contexto de este versículo de Deuteronomio 8 15 en el libro de los salmos sabe que dice sabe que dice que dice que abrió como como que fueran océanos yo no sé como usted se lo ha imaginado digamos cuando Moisés le habló a la roca y después le pegó y salió y brotó agua no sé cómo se lo ha imaginado porque yo creo que nosotros tenemos que imaginarnos cuando estamos leyendo la Biblia pero cuando llegamos al libro de los salmos dice que eran como océanos que salieron de la roca hermano y sabes que no era un chorrito y sabes que que la roca lo seguía o sea que donde ellos iban en el desierto lo seguía el océano a la nombre hermano eso es tremendo eso es tremendo ay señor entonces agua bueno ah bueno pero que es agua el agua es la palabra porque dice que el agua de la palabra con la cual se pueda limpiar a la novia pero no solo no es solamente palabra logos sino que la Biblia dice el que creyera en mí de su interior correrán ríos de agua de vida y dijo esto dice la Biblia del Espíritu Santo que habrían de recibir todos los que habían creído en el porque el Espíritu Santo no había ni en ese tiempo dice la Biblia entonces el agua es la palabra y es el Espíritu rema es no es logos es rema palabra revelada y eso brota de la roca la roca bendita roca bendita 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 y sabe usted que quiere decir evanescer roca de ayuda ah no ese es otro tema ya solo tengo cuatro minutos para finalizar así que y tengo otros versículos que cosa más linda de la roca perdón solo para ver si voy bien quien es la roca Cristo ok es yo y por ahí que alguien dijo Pedro agárrenmelo por favor ay señor miren esta lo hizo cabalgar teotras de 32 13 lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra comió el producto del campo le hizo gustar miel de la peña esa ya la cantamos verdad y aceite del pedernal o sea que aquí habla de que la roca de la roca se saca miel y de la roca se saca aceite y no solo tengo este versículo tengo uno de Job entonces que es el aceite que es el aceite que es el aceite que es el aceite ay hermano hermano mire pues eh cuantos de ustedes a veces desayunan o cenan me imagino desayuno huevos tibios no si huevos tibios no solo a la ranchera con chile hermano como como se dirá en inglés ah no son isaera no porque esos son fritos no post 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 si digamos se calienta el agua cinco minutos y entonces ya cuando está calientita se mete ahí el huevo con una cuchara se deja tres minutos y se saca y entonces huevitos tibios aleluya ya vea estas recetas trae estas recetas saca usted de aquí de la iglesia hermano de la roca pero porque me está hablando de eso hermano serio porque cuando se comen esos huevitos tibios se les ya cuando se van a servir se le echó sal y se están partiendo se les echa un chorrito de aceite aprenda aprenda los misterios hermano los misterios de la cocina culinaria chapina apostólica porque eso va a haber de cena hoy gloria a dios se me está despertando el apetito entonces porque porque se digiere mejor a veces usted las las madres saben que cuando tienen un bebito que tiene problemas de digestión le dicen le dicen las abuelitas del aceite de oliva mi hijita y le dan aceite de oliva con limón y el muchachito tranquilo hermano saben saben las viejitas nuestras hermano entonces el aceite ayuda a digerir entonces si lo vemos desde ese punto de vista el aceite de la unción nos ayuda a digerir la palabra porque a veces nos habla algunas cosas hermano que uno dice no entendí pero como todos dicen amén yo también digo amén y no entendí nada fíjense que mi apóstol a veces echaba unos mensajes y yo me quedaba no entendí no entendí los apóstoles del cordero el señor gracias papito el señor se echaba un mensaje y no entendían y después se le dan aparte que quisiste decir porque digerir la revelación no es nomás entonces de la roca sale el aceite que es el Espíritu Santo para poder digerir bendita roca pero además de eso el aceite tiene otra función además de eso el aceite sirve para el alumbrado porque si usted mira en el lugar santo había un candelero de oro que alumbraba de acuerdo a la cantidad de aceite de olivas machacados que le echaban entonces que hace el aceite ilumina lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra entonces lo que nosotros necesitamos es luz en medio de las tinieblas de donde viene de la roca nunca se te ocurra rechazar a la roca y nunca se te ocurra sustituir a la roca porque sabes que hizo Nimrod en vez de roca puso ladrillo quitó la verdad de la roca por otro método de edificación pero nosotros no quitamos la roca la roca es Cristo denle un aplauso al Señor bendito aleluya ya voy a llegar a la escatología ya voy a llegar a la escatología pero por si no llego de una vez les digo para que no vayan a decir no hablo nada de escatología todo lo que la roca es escatología no mejor ahí se lo digo cuando llegue mejor sigamos acá ay Señor este es el mismo versículo a que le dije te daré lo mejor del trigo de la miel de la peña te daré ok entonces solamente estoy apuntalando ok otro otro este también es para apuntalar porque ya lo habíamos leído en Deuteronomio ahora en Job cuando en leche se bañaba en mis pies mire el Job con que se bañaba sus piecitos cuando tenía plata y la roca me derramaba ríos de aceite la roca saca agua saca miel saca aceite la roca es Cristo Jesús bendita roca ok voy a saltar esta porque tendría que explicar mucho ahí y esta vamos a ver esta también porque es que ya me pasé de tiempo vamos a ver esta también ya esta también esta también aunque esté linda hermano pero la voy a pasar también va esta pues la peña de Rimón pero mire todos los que dejamos de explicar pero ahí se los dejé para que usted les saque a stías pero este dice pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón y permanecieron en la peña de Rimón cuatro meses déjeme contarle a grandes rasgos este que pasó en el libro de los jueces en este capítulo es una de las cosas más vergonzosas no la más vergonzosa pero una de las más vergonzosas que vivió Israel que fue lo que pasó que había un levita que su concubina o sea no estaba casado su concubina cometió adulterio y se le escapó de la casa entonces él la fue a traer hasta donde vivían los de la tribu de Efraín la fue a traer y le habló cariñosamente y le dijo no mija yo imagino yo te perdono yo te perdono pero regresa conmigo no puedo vivir sin ti sí y dijo la otra y se vinieron cuando venían de regreso llegaron a un pueblo de Israel de la tribu de Benjamín entonces se quedaron a dormir en la plaza entonces pasó un hombre un anciano le digo ustedes porque están durmiendo aquí en la plaza porque no tenemos donde está lleno el Hilton el Mar todos están llenos no 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 vénganse van a dormir en mi casa y le rogó y se nos llevó a su casa cuando los hombres de la ciudad se enteraron de que él había llevado al Levita y a su y a su mujer igual que los de Sodoma rodearon la casa y querían violarlos y entonces al final de la historia la mujer del Levita la concubina la entregaron dice la Biblia por eso le digo que es uno de los capítulos más vergonzosos dice la Biblia que la violaron toda la noche y la mataron cuando el Levita se levantó en la mañana le habló a la mujer ya nos vamos levántate ah como la quería me imagino que hacía una patada levántate pero la mujer no se levantó estaba muerta entonces vino él la cargó la puso sobre su cabalgadura la llevó a su casa y la partió la desmembró en doce pedazos le quitó en doce pedazos y cada pedazo lo envió a cada tribu imagínese usted cuando el de la tribu X abre el correo y le sale un brazo le sale la cabeza fue una locura entonces todos se preguntan ¿quién hizo esto? y entonces y de esa manera llamó la atención y les dijo me sucedió esto, esto, esto y esto y ¿dónde fue? en la tribu de Benjamín entonces todo Israel dijo le dijeron a los de la tribu de Benjamín entreguenos a esos hombres malvados y los de la tribu de Benjamín dijeron no no los vamos a entregar no hay extradición le dijeron entreguenos o vamos a la guerra pues vamos a la guerra la primera batalla la ganaron los de Benjamín la segunda también y entonces ellos oraron al Señor y le dijeron señores lo que hizo Benjamín es una injusticia ayúdanos y entonces se levantó furiosamente todo Israel y se dejaron ir contra la tribu de Benjamín y los aplastaron los acabaron los hicieron pedazos pero 600 hombres se refugiaron en una peña que se llama Rimón y ahí se quedaron mientras eso sucedió el Espíritu el Espíritu de Dios llegó al Israel y todos empezaron a llorar como es eso que una de las tribus de Israel ha desaparecido que desgracia más grande desaparecía la tribu porque ellos no tenían mujer con quien reproducirse tenían prohibido la historia es muy larga la cosa está que el Espíritu Santo les puso un espíritu de perdón de aquella cosa horrible que había sucedido porque no me diga que eso fue bonito eso fue una cosa horrible y entonces hablaron se pusieron de acuerdo lloraron se arrepintieron de la guerra y le dieron oportunidad a la tribu de Benjamín de que surgiera para que no desapareciera dentro de la tierra de Israel ¿cómo se llamaría eso? misericordia perdón olvido ahora ¿cómo lo traslado yo de que sale de la roca entonces para mí que salió misericordia perdón yo confieso que yo no debería estar vivo aquí predicándoles a ustedes pero él la roca brota de perdón brota el perdón en la roca y yo me escondí en esa roca y recibí el perdón de Dios pero ya lo recibí lo recibo y lo agradezco pero ¿cuánta gente necesita de ese mismo perdón? ¿cuánta gente ha fallado horriblemente porque es que no fue un pecadito de que nos encontraron fumando marihuana no digo que ese sea un pecadito pero me refiero que violen a una mujer hasta matarla pues no es lo mismo que la agarren con un suchancuaco y Dios perdonó y Dios restauró te pregunto ¿no tendrás necesidad de perdón de alguna cosa que hayas hecho que ante tus propios ojos es espantosa y horrible y te sientes mal con el Señor y nos miras a nosotros y dices ¡ay no! dichosos ellos que no pecan ¡ah! ¡ah! todos ofendemos a Dios dice Santiago si alguno no ofende en lo que dice el tal es un hombre perfecto entonces de la roca sale perdón de la roca sale restauración de la roca sale una segunda tercera cuarta quinta sexta séptima esta no es una invitación para que peques todas esas veces pero sale de la roca el perdón finalizo con esto cuando Pedro le preguntó a Jesús ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? hasta siete ¿qué le contestó Jesús? no te digo siete sino setenta veces siete ok y Dios Jesús no nos pide nada que Él no haga entonces ¿hasta cuántas veces nos puede perdonar Jesús a diario? hasta setenta veces siete de la roca sale perdón de la roca sale oportunidad de la roca sale gracia esta no es una invitación para pecar pero es una invitación para arrepentirnos decir Señor te he fallado siempre te digo ya no te voy a fallar y otra vez vuelvo a caer Señor por favor te pido perdón la roca el misterio de la roca claro aquí me hace falta otro montón de versículos pero hasta aquí lo voy a dejar ¿por qué no te pones de pie y me dejas hacer una brevísima oración en esa roca me esconderé padre en el nombre de Jesús gracias gracias por la roca Cristo Jesús roca de salvación Cristo Jesús roca de ayuda roca de restauración roca de perdón de misericordia roca que hace que nuestra vida tome sentido y podamos levantar nuestra mirada a ti Señor sabiendo que no somos perfectos pero que tú eres lleno de misericordia gracias gracias Jesús muchas gracias 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 padre por haber enviado a tu hijo amado para que nos ministrara en forma de la roca gracias gracias Jesús gracias Jesús es sobre esa roca que queremos edificar nuestra casa es sobre esa roca que queremos ofrendar para que se consuma el holocausto es sobre esa roca que necesitamos que los adversarios sean eliminados es sobre esa roca Señor en la que hoy nos presentamos para pedirte que nos des agua que nos des miel que nos des aceite es sobre esa roca que te venimos a pedir misericordia no permitas que tu pueblo sea quitado no Señor guarda un remanente Señor por favor y permite que seamos parte de ese remanente reprendemos toda obra de las tinieblas porque esa roca es tan poderosa es tan poderosa que la serpiente no deja huella en ella Señor te pido piedad y te pido perdón perdóname Señor perdóname si hay alguien que quiere que hagamos una oración personal por él ya sea que que está reconociendo a Cristo como su salvador véngase pero si hay alguien que sabe que necesita alguna de estas cosas con urgencia que hemos platicado también véngase para acá al frente un momentito nada más un momentito Señor tú conoces los corazones de las personas que se acercan Señor tú conoces lo que te piden miel agua aceite perdón sustento sombra sombra de la roca Señor Señor en el nombre de Jesús salvación revelación yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos bendícelos papito lindo haz tú una obra como tú acostumbras con los que te amamos oh en el nombre de Jesús por mi causa el débil tron Señor cuanto te amamos cuanto te reconozco conocemos Señor cuanto tus pisadas caminar no quise perdón te ruego mi Señor mi Dios en esa roca escóndete aleluya aleluya expresate ante la roca que es Jesucristo roca te ayuda roca eterna roca de bendición roca de perdón en esa roca yo me esconderé si Señor está por acá la hermana noemí quesada quiero que levante su mano donde está hermana noemí quesada donde está mi hermana noemí ven venga venga hermano ven Rafa vamos a orar por tu esposa eso vamos a creer que Dios va a hacer el milagro en el nombre de Jesús Jehová mi roca Jehová mi roca oh Dios mío escudo mío mi libertad oh Dios mío oh Dios mío escudo mío mi libertad oh Dios mío solo en ti confiaré y cuando vengan las tempestades contra mí en esa roca me esconderé en esa roca me esconderé bajo su sombra moraré y cuando vengan las tempestades en esa roca me esconderé y cuando vengan las tempestades contra mí en esa roca declaramos esta noche esas bendiciones apostólicas que has oído que penetra en tu corazón que penetra en todo tu ser que la hagas tuya esas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús y que la fe que te ha hecho pasar aquí al frente repercuta de una manera poderosa a tu favor que se haya agradado el Dios de la gloria por tu fe y te conceda y te conceda esa administración llevando el poder que esperas recibir en el nombre de Jesús recibe hoy mismo recibe el poder recibe la unción recibe el milagro recibe la sanidad en el nombre de Jesús recibe la fortaleza recibe el perdón recibe esa fuerza nueva y catarramamamai y brazocotumanda ramakirarabasó que se rompa todo aquello negativo si hay algo que se levantó contra ti que se rompa en el nombre de Jesús por el poder de esa palabra que recibiste por la fe que creíste en el poder de esa roca que es Cristo la roca inconmovible de los siglos que te resulte así poderosamente en el nombre poderoso de Jesús desarraigamos y catarramamamai ahora mismo venimos desarraigando todo aquello que haya traído ese desequilibrio a su cuerpo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús venimos ordenando que salga fuera de sus asideros fuera todo espíritu de enfermedad toda brujería hoy emerca vete fuera fuera por el dedo de Jehová ordenamos hoy mismo la liberación en el nombre de Jesús hermanos amados ministros del altar por favor vengan aquí a ministrar en el nombre de Jesús a cumplir con su tarea ahora ahora y carramazocotomai aquellos que anhelan ser libre aquellos que estaban necesitados de una liberación aquellos que habían dicho en su corazón este es mi día para ser libre recibelo de toda amargura toda amargura sea desarraigada toda amargura sea desarraigada en el nombre de Jesús de Nazaret esa es la roca es la roca Cristo que hoy golpea todo aquello que se levantó en contra de tu vida fuera 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 declaramos su liberación por los méritos de Cristo por el poder de su sangre porque es el nombre sobre todo nombre ordenamos que se sujete a la obediencia a la orden de desalojo ahora uno dos tres fuera emerja todo emerja sal de los asileros ahora fuera ahí va y carramazocotomai y brazo cotorra babababa emerja emerja vencerá en todos tus caminos en el nombre de Jesús ministramos liberación ministramos liberación venimos en contra de toda atadura que se rompa ahí fuera con el dedo de Dios emerja en el nombre adversario nos busca y no los hay se rompe se rompe se rompe este es el día de tu liberación todo mis dos precios créelo con todo tu corazón se acaba de activar la atmósfera de la liberación aquel que quería ser libre hoy es tu día 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 es tu momento es tu tiempo para romper con todo aquello que ha querido la batalla se romperá en su avance nada prevalecerá porque no es cabrán el fin sus huellas están siguiendo contra nosotros nada prevalecerá fuera 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 que suba todo de los asideros nosotros ahora sal por la puerta del puladón de mi América de mi América de mi América nos gustará en el nombre de Jesús y nos gustará rescatar la mamá mamá y pensará y la paz o como manda la vagina y la mamá en el nombre de Jesús siempre todo espíritu de enfermedad todo espíritu de enfermedad lo sujetamos a la obediencia y ordenamos hoy mismo desaloje ese cuerpo que salga donde esté escondido ahora en el nombre de Jesús recapitó a Dagón Dios de los filisteos cortándole las dos manos no me dejo a abar haber abar avergonzó abar a todos sus profetas fue grande la victoria que Jehová mostró venimos levantando esta petición la madre de nuestro hermano con nuestra hermana Rosario en el nombre de Jesús donde esté ahora mismo enviamos la palabra de sanidad divina en el nombre poderoso de Jesús nos ponemos de acuerdo con su hijo biológico en este momento y levantamos señores de clamor con todo nuestro corazón con fe creyendo que por tus llagas ella puede ser sanada en este momento ahora mismo declaramos la palabra de sanidad divina sobre ese cuerpo y soplamos espíritu de vida en el nombre poderoso de Jesús lo creemos lo confesamos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús para siempre en el nombre de los señores gracias Señor declaramos el poder de Dios que liberta toda cautividad es rota toda atadura es rota en el nombre de Jesús todo en nudo se rompe se deshace hoy mismo en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo el poder de su nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos que la gloria de nuestro Señor Jesucristo y lo que han querido hacer en esta tarde para manifestar el poder respaldando esa palabra bendita que nos fue entregada hoy en el nombre poderoso de Jesús es la piedra inconmovible poderosa que permanece y que hoy hoy se ha manifestado ese poder a favor de tu vida vamos a orar levante sus manos por favor padre venimos en el nombre de Jesús declarando padre la victoria sobre mis hermanos y hermanas señor suplicamos que tu espíritu santo llene esos vacíos que estaban usurpados por alguna opresión por alguna influencia de espíritus inmundos que han salido en el nombre poderoso de Jesús llena hoy esos vacíos con tu presencia señor en el nombre poderoso de Jesús y renunciamos a todo espíritu de contragolpe a toda represalia demoníaca y a todo espíritu de venganza nos cerramos no lo aceptamos y la sangre de Cristo sella esa entrada para que el ángel destructor no haga daño a lo que se ha hecho en esta noche lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén dele palmas al señor vamos a orar que quiero aprovechar este momento para poder bendecir a nuestro apóstol y que podamos dar gracias por su vida y ahí donde usted está levante sus manos para bendecirlo voy a pedir al previterio de ancianos que pase Douglas pasa por favor vamos a orar por por papá Sergio dándole gracias a Dios por su tiempo gracias ¿cuántos quieren bendecirlo? levante su mano mis amados ¿dónde están? vénganse vamos a poner como un vallado alrededor de él simbólicamente para que el Dios de la gloria cada día se glorifique en él levante su mano haga la mejor oración de su vida declare las palabras de profecía mejores que jamás haya dicho a favor de la vida de su siervo padre en el nombre de Jesús te venimos dando gracias señor por la vida de tu siervo el apóstol Sergio Enríquez gracias señor que tú lo has levantado para este tiempo gracias señor porque has guardado hasta este día su entrada y su salida y nuestra oración y súplica señores continúe señor esa protección que tú lo lleves señor con esas fuerzas de búfalo señor y que las alas de ese águila señor sean para él para que pueda surcar los aires y cumplir esa tarea esa misión que le asignaste señor de cubrir todas las naciones donde hay representación de este glorioso ministerio venimos a bendecirlo con todo nuestro corazón y hacer este acto simbólico de levantar sus manos de decir que estamos con él que somos hijos espirituales y que levantamos al estar pidiendo a favor de su vida de su esposa de sus hijos de sus nietos de toda su familia por nombre señor por la iglesia allá en Guatemala por los ministros que le han reconocido lo bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús señor que tu mano poderosa siempre esté a favor de él sosteniendo los papitos lindos que en sus momentos de reposo señor cuando se encuentra en las habitaciones de esos hoteles que ahí el ángel de Jehová por favor acampe alrededor que lo guarde y que lo defienda que se han guardado sus sueños sus pensamientos que se ha guardado su cuerpo que se han guardado sus órganos que sea guardada su alma y su espíritu señor y que tu presencia siempre sea como ese fuego señor que llegue hasta los huesos como está escrito y que tu espíritu santo señor esté siempre como su abojado lo bendecimos en el nombre de Jesús y toma autoridad como hijo que estoy bajo sujeción a él hoy vengo anulando toda maldición todo he dicho todo agüero toda palabra vana todo aquello que se haya levantado lo hacemos retroceder en el nombre poderoso de Jesús y declaramos las bendiciones las bendiciones las bendiciones para él y para los suyos y padre venimos suplicándote señor que tus ángeles señor ministradores señor lo guarden lo libren de todo mal a él y a toda su casa señor que sobrenaturalmente sean guardados señor escóndelo padre del enemigo padre que no lo hay padre sino que venga el ángel tuyo a protegerlo a guardarlo señor que pongas un vallado de fuego alrededor de su vida de sus hijos de sus nietos de su esposa de su congregación señor de las congregaciones que él cubre señor protégelas también padre Dios mío prospera Dios mío las ideas que tú le has puesto en su corazón prospera los pensamientos señor de tu siervo padre en el nombre de Jesús declaramos señor puertas abiertas que nadie puede cerrar señor declaramos provisión divina señor en el nombre de Jesús declaramos que tu paz señor bendito cuando él duerma tu paz señor llene su corazón señor y la de su familia padre que todo aquello Dios mío que el enemigo ha planeado ahora se ha destruido en el nombre poderoso de Jesús venimos declarando que ninguna alma forjada contra él prosperará señor sino que tú señor agarrarás todo en el aire y lo convertirás en bendición para él y para los suyos señor en el nombre de Jesús gracias gracias señor la paz de Cristo siempre sea para mi amado apóstolo en el nombre de Jesús amén gracias 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 amén bien quiero gracias apóstolo pueden para que tú querías dar gracias nuevamente gracias si queremos realmente agradecer nuevamente todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho todo el pueblo de Dios para que podamos estar esta noche recibiendo la bendición que Dios ya tenía preparada para nosotros así que quiero bendecirlos quiero también que usted que regrese a casa usted se vaya con bendición con la convicción que el ángel de Jehová va delante de ustedes amen y que el Señor va a bendecir sus vidas y sus casas y que el Señor va a hacer cosas maravillosas en medio de nosotros iglesia sabe le voy a decir algo en estos tiempos es necesario que como iglesia nos levantemos y sabe cómo nos levantamos por medio de la intercesión y por medio de la oración volvámonos a la oración iglesia son tiempos donde Dios quiere guiarnos nos quiere revelar pero es allí donde nosotros tenemos que buscar Dios ha incrementado en esta casa la intercesión y la oración y yo puedo sentir y yo puedo testificarle que yo siento que Dios nos ha llevado a otro nivel de intimidad con Dios donde puedes entrar al mundo espiritual sin que nadie te detenga donde tú puedes romper causar rompimientos en los aires a favor de tu vida y deshacer todo plan satánico en ti y en tu familia iglesia nos bendecimos bendecimos a cada uno de mis hermanos por las áreas que sirvieron los bendecimos aquellos que prepararon los alimentos y aún los hermanos que donaron la comida para alimentar a los siervos por todos aquellos que trabajaron arduamente sirviendo en las mesas en las puertas aún en la limpieza en media cámara sonido aún sus aportaciones que Dios les multiplique lo que sembraron en el nombre de Jesús que sus familias puedan cosechar del esfuerzo que ustedes y la dedicación y la consagración que tuvieron para este evento y siempre en esta congregación que su familia reciba esa recompensa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo los declaro en bendición a cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús a mi hija Natalie usted casi no la ve casi no la ve acá pero Natalie es la que mueve todo lo del edificio y el día de ayer le quiero contar algo tan pequeño se sufrieron un daño los baños y ella fue corriendo y tenía sus zapatos mojados y llamó a los que reparan y ella es la que está por todo no está aquí pero está allá y ella está en el radio y todo lo que sucede necesitamos esto pasó esto y lo otro por eso quiero bendecir a mi hija a mi hija Natalie gracias Señor por la vida de Natalie te pido que la recompenses Padre en el nombre de Jesús y bendecimos a este pueblo vayas en paz y en victoria en el nombre de Jesús mire esta espada pesa un montonón hermano yo pensé que era de de latita me dijeron que Dios dijo que había que romper algo y que ese rompimiento implicaría beneficio para usted y que aquello que se le había negado le sea posible en el nombre de Jesús y yo por la fe hago una declaración pública en tres años comenzamos a construir nuestro templo en el nombre de Jesús ya es el tiempo Padre en el nombre de Jesús levantamos en alto esta espada porque escrito está que en la armadura de Dios tú nos has concedido espada de doble filo que es ofensiva y defensiva hoy Señor como un acto profético en obediencia lo que tú has mostrado en sueños en revelaciones vengo declarando Señor un rompimiento contra todo aquello que se había colocado enfrente a manera de no dejar avanzar y declaro que esta es una faceta nueva para todos los que estamos en esta tarde reunidos en este templo en el nombre de Jesús que se ha cortado todo estorbo todo estorbo toda limitación todo obstáculo toda barrera toda adversidad en el nombre de Jesús que se rompa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo así es en el nombre poderoso de Jesús por el poder del Señor en el nombre de Jesús gracias Padre levante sus manos y dígale gracias Padre yo recibo dígale esa bendición yo recibo Señor lo que tú tienes preparado para mí Señor yo lo creo con todo mi corazón y lo desatamos en el nombre poderoso de Jesús levante sus manos usted recibalo por fe usted lo va a ver con sus ojos amén que Dios le bendiga que Dios le guarde los amamos que el Señor los lleve con bien a sus lugares amén amén bueno que Dios le bendiga y le bendiga que Dios le bendiga Gracias por ver el video